pues quiero mandar un saludo cordial a todos ustedes pues estamos todavía en el gozo y la alegría de lo que vivimos este sábado pasado el sábado dieciséis de mayo con la procesión con el recorrido de nuestro señor por las calles de San Fernando un momento único un momento especial y yo creo que uno como sacerdote especialmente yendo ahí se conmovió hasta lo más profundo de cada uno de nosotros ver las expresiones de amor de aprecio de adoración hacia el rey de reyes el señor que vive el señor que camina en medio de nosotros y por eso quisimos hacer este mensaje para agradecer a todos los que nos ayudaron de una manera u otra por todas las personas que participaron por todas las personas que hicieron posible este momento fue la primera vez así que no todo fue perfecto lógicamente pues hemos escuchado sus comentarios y si realmente yo creo que alguien tiene que reconocer su responsabilidad y una de las personas creo que soy yo porque yo puse horarios y los horarios si realmente no no veíamos no sabíamos era la primera vez y por eso queremos pedir una disculpa supimos que hubo personas que pues quisieron respetar el horario y cuando llegaron pues ya ya había pasado y ya no volvimos a pasar hubo también aquí en la calle pico que este nos saltamos la calle pico íbamos a darle por ahí y pero bueno esperemos que ojalá nos entiendan y por eso pedimos una disculpa a las personas que a lo mejor se ofendieron de una manera a otra pero pues sin lugar a dudas yo creo que la bendición de Dios llegó para todos esperemos que a lo mejor se nos conceda la oportunidad de volver a hacerlo una vez más y a lo mejor ahora sí poder también a lo mejor ir un poco más lento a lo mejor no poner horario más el horario que vamos a salir y más o menos ver a lo mejor y si vamos a ir un poco más lento porque también fue otro de los comentarios que se puso era muy rápido la ciudad nos dijo que fuéramos al límite de la velocidad así que quisimos respetar eso hasta cierto punto pero a lo mejor Dios quiera que la próxima vez tengamos la facilidad de a lo mejor de hacerlo un poco más con un poco más de lentitud así que seguimos pidiendo las oraciones pero bueno veamos esto como un don de Dios una gracia que Dios nos dio yo quiero decir thank you and we still have the excitement about what we were witnesses of the presence of the of Jesus walking the streets among his people so this is it was a great moment for the not only for this community not only for this church not only for this city it was for the whole world it was our first time so it was not perfect so we made some mistakes that we want to recognize and I think I have to recognize my mistake that I could sometimes some schedule and so I didn't calculate really the times so people were me miss the times they were expecting a certain time and when they came it was already over so we ask forgiveness for that and even also for people street we were supposed to go through it and we miss it so we want to express our sorry for that and also hopefully we can do it again and also we can get from the city at least the way that we can go slower because it was another complaint it was too fast the city asked us to do it at the speed limit so it was like the tension about that but anyway so it was our first time so we want to express our love and please continue praying for us continue praying for this church and for the whole world that this pandemic can be over soon and we can come to a new normal way of living so our blessing and our for our love for each one of you muchas gracias nice and my blessing the Lord be with you and the Lord be with you in the name of the Father, the Son, the Son, and the Spirit Santo. Amen. Que viva Cristo Rey y que viva nuestra Madre de Guadalupe. Amén. Amén.